¿Cómo se distribuye el poder en la sociedad? Bienvenidos, en este video vamos a hablar de la teoría de la élite o elitismo. Es una teoría que nos puede ayudar a entender cómo se distribuye el poder en la sociedad. Según la teoría de la élite, el poder está en la mano de una pequeña minoría. Y esto ha sido así en toda la forma de gobierno que ha existido a lo largo de la historia. Siempre el poder estuvo concentrado en la mano de una minoría que tuvo el liderazgo del poder político que supo organizarse frente a las masas desorganizadas. El principio fundamental del elitismo es que mientras la élite es organizada, tiene los recursos, tiene buena educación, etc. La masa es atomizada, es imposible para la masa organizarse. Entonces es imposible que las masas puedan competir el poder político con la élite. Dentro de la teoría de la élite podemos encontrar una crítica a la democracia y así como a todos los sistemas de gobierno. Del momento que el pueblo no puede autogobernarse, no puede organizarse. En el momento en el que se organiza, automáticamente va a nacer una élite que entonces va a concentrar en la mano de pocos el poder político. Entonces esta teoría se diferencia de las otras que estamos viendo en este curso. En primer lugar, se aleja de los principios liberales, según los que es suficiente tener una separación de poderes formal dentro de las instituciones del Estado para evitar la concentración de los poderes en la mano de pocos. Y especialmente se aleja del pluralismo que sostiene que en la democracia las masas sí pueden organizarse y el poder está difundido en la sociedad y la democracia logra integrar los intereses de los diferentes grupos a la hora de tomar las decisiones políticas. También se aleja de la escuela marxista. Del momento que la teoría de la élite sostiene la primacía de la política frente a las otras esferas de la vida pública, en particular la dinámica principal es entre la élite y las masas. Entonces, diferentemente del marxismo, que da la primacía al sistema productivo, da la primacía a la economía y a las fuerzas de producción, y entonces ve una contraposición entre los burgueses y los proletarios. Según los teóricos de la élite, no existe un proletariado. No podemos hablar de una clase social proletaria porque el pueblo es atomizado, el pueblo no es organizado, no existe un proletariado, existe una masa de individuos incapaces de organizarse. El elitismo clásico nace de una serie de filósofos, economistas, sociólogos italianos, en particular Gaetano Mosca y Wilfredo Pareto. Wilfredo Pareto tal vez lo han escuchado también con la pronunciación estadounidense Pareto, pero es italiano, se pronuncia Pareto. Gaetano Mosca fue el primero en hablar de la élite como una clase política. Gaetano Mosca sostenía la primacía de la política frente a los demás ámbitos de la sociedad y sostenía la existencia de una clase política, es decir, de una élite, y la sociedad capaz de dominar todos los ámbitos de la vida pública. Mosca sostenía que el poder de las élites se desarrollara dentro de la sociedad a través del principio de las tres C, así lo llamaba Mosca. La primera C es la C de conciencia, en italiano la consapevolezza, es decir, la élite sabe que el poder está concentrado en sus manos. Saben que poseen las posiciones más altas a nivel político, económico y social, al mismo tiempo que también saben el estado fragmentado de las masas. La segunda C es la cohesión. La élite es organizada, la élite tiene la capacidad de desarrollar sus intereses en la sociedad. Y esa es la principal diferencia con las masas. Y la tercera C es la conspiración, en el sentido que los miembros de la élite saben de su poder, se organizan entre sí para dominar en la sociedad, pero a la misma vez pretenden que no existe una élite, pretenden que existe el gobierno del pueblo, pretenden que no es cierto que ellos tengan contactos privilegiados entre la cúspide de nuestra sociedad. Gaitano Mosca también sostenía la necesidad por parte de la élite gobernante de tener a su servicio una subélite, es decir, una clase, una subclase de personas al servicio de la élite y de manera similar a lo que dice Weber en relación con el poder burocrático, que una clase de personas, de administradores, de personas con estudios, profesores, etc., etc., que son necesarias a la élite para llevar a cabo su dominación sobre toda la sociedad. Wilfredo Pareto también creía que existiera una élite que dominara la sociedad, pero a diferencia de Mosca, según Pareto, de verdad la élite es mejor, de verdad la élite es más preparada, tiene mejor educación, tiene mejores recursos, entonces el término que usaba Pareto es el término de aristocracia, es decir, el gobierno de los mejores, aristos es mejores en griego. A diferencia de Mosca, Pareto creía que no existiera una sola élite en la sociedad, sino que en cada ámbito de la vida pública existiera una diferente élite, entonces hablaba de una élite política, de una élite social, de una élite en el arte, de una élite en la economía, etc., etc. Retomando Machiavelli, también Pareto diferenciaba la élite entre los leones y los zorros. Según Pareto, hay élites que mandan con la fuerza, con la autoridad, y esos son los leones, y hay élites que mandan con la persuasión, con el consenso. Y a largo plazo serán los zorros los que prevalezcan, porque su dominio se funda en bases más firmes en la sociedad. Según Pareto, las élites no mandan para siempre, sino que son reemplazadas por otras élites. Entonces el dominio de una élite no es eterno, llegará el momento en el que será reemplazada por otras aristocracias. Por lo tanto, es famosa la frase de Pareto que dice que la historia es un cementerio de aristocracias, la historia es un cementerio de élites. Esto significando que el motor principal de la historia es la competición entre las élites por el poder. Relativamente a la igualdad entre los hombres en la sociedad, Pareto nos dice así, la afirmación de que los hombres son objetivamente iguales es tan absurda que ni siquiera merece ser refutada. En cambio, el concepto subjetivo de la igualdad de los hombres es un hecho de gran momento, y que funciona poderosamente para determinar los cambios que experimenta la sociedad. Ahora podemos ver cuán subjetivamente grande es el valor del concepto de igualdad de los hombres, que objetivamente es nulo. Es el medio comúnmente utilizado, especialmente en nuestros tiempos, para eliminar una aristocracia y reemplazarla por otra. Entonces, en los tiempos modernos, ¿cómo se elimina una aristocracia y se reemplaza con otra? A través de la idea de igualdad. Promoviendo el concepto de igualdad entre los ciudadanos en la sociedad moderna, en la sociedad democrática, una élite puede lograr reemplazar otra élite. Entonces, la idea de igualdad es poderosa subjetivamente, pero objetivamente no tiene ningún valor, no existe ninguna igualdad en la sociedad. Otro exponente del elitismo clásico es Robert Michels, que es un alemán. Entonces lo pueden encontrar pronunciado Michael, pero no, es un alemán. Se pronuncia Robert Michels. Es una figura importante en la teoría de la élite, sobre todo en el momento que fue un alumno de Max Weber. Entonces su filosofía es un poquito en diálogo con la de su maestro. Una particularidad de Michels es que Michels entró en la política. Él era marxista, era socialista, y se presentó como miembro del partido socialdemocrático alemán. La contribución más importante de Michels es la ley de hierro de la oligarquía. La ley de hierro de la oligarquía nos dice que en toda organización, pública, privada, política, social, organización de cualquier tipo, siempre van a ser un grupo de personas, una pequeña minoría que va a liderar todas las demás. Eso es inevitable en cualquier grupo en las sociedades humanas, incluido dentro del partido socialdemocrático alemán, que supuestamente era socialista y no creía en las divisiones en clases, también tenía que surgir una élite que llevara el liderazgo del partido. Efectivamente, él describe estas dinámicas, cómo se forma una élite dentro del partido socialdemocrático alemán. Michels sostiene que una vez que se ha formado una oligarquía, esa oligarquía, esta élite, siempre va a ser más conservadora, más moderada de las masas que representan. ¿Por qué? Porque inevitablemente quieren conservar su poder, entonces harán de todo para mantenerse en esa posición de liderazgo. En particular, estudia los partidos y los sistemas políticos y dice que la oligarquía es la madre de la dominación entre los elegidos y los electores. Y que hablar de elecciones y hablar de organización significa hablar de oligarquía. Entonces, si el realismo clásico se desarrolla en Europa, especialmente en Italia, en los años 10 y 20 del siglo XX, la teoría de la élite claramente no desaparece, porque la idea de que haya un grupo que tenga el liderazgo de la sociedad es una idea que es muy fuerte y a veces hasta evidente en cómo funcionan las cosas en todos los países. Entonces, la idea del elitismo sobrevive y en los años 50 tiene su desarrollo, esta vez en Estados Unidos. Uno de los exponentes del elitismo de la posguerra es Charles Bright Mills, que es un profesor estadounidense que trabajaba en la Columbia University y elabora el concepto de Power Elite, es decir, la élite del poder. Según la teoría del Power Elite, existen en todas las sociedades, pero especialmente en Estados Unidos, unos grupos que tienen el poder en el país. Esos grupos son diferentes grupos, pero son conectados entre sí de manera escondida, ejercen su dominación sobre la sociedad y de dónde viene su poder viene de sus conexiones, de sus conexiones políticas y económicas. Retomando lo que dice Weber, Bright Mills sostiene que en la sociedad moderna hubo un proceso de racionalización y de concentración del poder en la vida política de la sociedad, lo que ha llevado en Estados Unidos a crearse un triunvirato de poderes, el poder político, el poder económico y el poder militar. Por lo tanto, describe cómo en la sociedad moderna hubo un declive del rol de la democracia como una arena para el debate, como arena para la participación política, ya que el poder siempre está en las manos de esos grupos muy poderosos, bien conectados entre sí. En Estados Unidos lo podemos ver muy claramente, así como también en Colombia, la persona que mandan siempre son las mismas y son familias y podemos reconocer el mismo apellido en una gran cantidad de cargos entre los más importantes en la sociedad. En Estados Unidos podemos ver el apellido Bush, el apellido Kennedy, el apellido Clinton. Son personas que tienen un gran poder dentro de la sociedad. Según Charles Bright Mills, eso deriva de sus excelentes conexiones con todos los poderes del Estado político, militar y económico. Nos dice Charles Bright Mills que el aspecto más crucial de la existencia de la élite del poder se establece dentro de la educación. Los jóvenes, miembros de la clase alta, asisten a las escuelas preparatorias prominentes que no solo les abren las puertas de ingreso a las universidades de élite, tal como Harvard, Yale, Princeton, sino también de sus clubes universitarios, altamente exclusivos. Estas membresías, a su vez, les abren el camino a los destacados clubes sociales ubicados en las principales ciudades, los cuales cumplen la función de servir como sitios para contactos de negocios importantes. Entonces los jóvenes de la clase alta ya desde su educación comienzan a crear estas redes sociales muy importantes que le permiten casarse con otros miembros de la élite, tener contactos de negocios, poder entrar en la política, etcétera, etcétera. Dentro de la teoría del Power Elite está otro estudioso que se llama Floyd Hunter que estudia esta dinámica pero a nivel local, es decir, a nivel de los municipios. Según Floyd Hunter no existe la democracia a nivel local, a nivel de los municipios porque pueden cambiar los alcaldes, pueden cambiar los partidos políticos en el gobierno de la ciudad, pero quien manda en una ciudad siempre son los mismos grupos poderosos. Ya pueden ser grupos de empresarios, familia de terratenientes, la iglesia, la iglesia católica. Esas son las personas que de verdad mantienen el poder a nivel municipal. Pero este poder está como escondido. Todo el mundo sabe quiénes son, pero los que se presentan para las elecciones políticas son otras personas, pero siempre representan los intereses de esa élite. Otro estudioso que se ocupa de la teoría del élite, estudiar las dinámicas entre las élites es Clarence Stone. Él está vivo todavía y estudia en particular cómo las élites están divididas dentro de un régimen político. Entonces estudia esa relación entre régimen y élites políticas. Según Clarence Stone, las élites en un país se configuran como un régimen. Hay élites en competición entre sí. Solamente las que apoyan los intereses, las ideas del grupo dominante pueden entrar a ser parte del régimen. Las demás estarán excluidas. Así como sostiene otro estudioso que se llama Stoker, en el elitismo del régimen, las élites al poder limitarán el acceso a la vida política a las personas que apoyen las ideas y los intereses del régimen. Los demás estarán excluidos del acceso al poder y a los recursos. Entonces según los teóricos del elitismo del régimen político, la dominación de la élite sobre la sociedad no es directa y total, como podía ser en el elitismo clásico, sino que se desarrolla a través del control del régimen político. Entonces una dominación parcial y una dominación indirecta. Para resumir, hemos visto en este video tres tipos de elitismo. El elitismo clásico, el elitismo de la power elite y el elitismo del régimen político. En común todas esas teorías tienen la idea que existe una élite que tiene el control, que tiene el poder, que tiene el liderazgo en la sociedad. Existe una contraposición entre esta élite y las masas. Mientras que las masas son desorganizadas, fragmentadas, atomizadas, la élite es organizada, tiene una cultura en común y quiere mantener el poder. Se organiza para mantener el liderazgo en la sociedad. Es importante recordar que esta teoría es una teoría descriptiva, es decir, quiere describir cómo funcionan las cosas en la sociedad. No está diciendo que debe ser así, solamente está dando una interpretación de cómo se distribuye el poder en la sociedad. Por lo tanto, se diferencia de otro tipo de ideología, como los fascismos o autoritarismo, que dicen que sí, debe ser así. Es mejor que haya un poder oligarca. La teoría de la élite simplemente nos explica cómo se distribuye el poder en la sociedad. Espero que el video haya sido interesante, especialmente si lo vemos desde los países de América Latina, donde la diferencia entre la élite y las masas es enorme. Entonces puede darnos una lente de interpretación de lo que acontece en la vida política, social y económica de estos países. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Saludos.